Buenas noches, amores míos Buenas noches, amores míos Buenas noches, amores míos Mío caro, fai sonido Tú pensame cuando te adoro en ti Siempre, siempre Pensando su amor Mío caro, fai sonido Tú pensame cuando te adoro en ti Siempre, siempre, siempre Pensando su amor Buenas noches, amores míos 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 Gracias.